Marco Reyes, Éxtasis Una cumbia bonita, una cumbia sabrosa Con mucho respeto para las pestañas, para las uñas, para el tinte de todas las mujeres hermosas, chulas, preciosas ¿Pero qué saben qué? ¡Que son bien mentirosas! Las mujeres mentirosas, pero que chulas y hermosas son ¡Garra a tu pareja! Marco Reyes Éxtasis Éxtasis Casa llena Corazón contente Ojos rojos, bocas secas Éxtasis Éxtasis Hoy nomás, Merino Hoy nomás los tambores Más triste de hoy es el día, más triste de mi vida Para las chulas, preciosas, hermosas mujeres Dice, mándame el saludo, dice Pal négritos sin amor Pal negritos sin amor Table sabor Marco Flex Y ahora el festejado He heart I麼 Happy Verde Feliz cumpleaños Éxtasis 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 Hoy nomás, hoy nomás, hoy nomás los botecitos para Mr. Mendoza, ajá, botecitos, como dicen, botecitos para Tony Martínez, la cámara chambera, ajá, ecstasy, ecstasy, ecstasy. Para Anita, la jefecita del Rajitas, con mucho respeto, ajá, el famoso Rajitas, Tony Martínez y Marcos Éxtasy, ajá, para el Bigote, toda la gente de Chapulapa, para Jorge Gómez, el DJ número uno, el actriz de los homies, ecstasy, 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 ya viene el sonido Mr. Mendoza, el sonido símbolo, ecstasy, para el famoso bola, para el famoso bola, Mr. Mendoza, ajá, marras manía, para el sonido Mr. Rony, actriz de los homies, el monstruo, ajá, ecstasy. Elige bola, siempre, 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 para el sonido picocito, mucha la banda sonidera, que son de los extasi madrasos, ecstasy, para él, para el perico Brooklyn Barrio, toda la banda marihuana, ecstasy, la cumbia, cumbia de las mentirosas, Jesse, ecstasy, para Jesse Morales, chulada preciosa, la amiga de Marcos, la gente de Chapulapa, la 25 Sur, ecstasy, para Jovita Torres, discos de Chepi, siempre, para siempre, Marcos, ecstasy, ecstasy, hoy nomás, Manny, para Fanny, nos acompaña, sin corazón, como dicen, para el sonido, Emine, actriz de los homies, la colonia Ricardo Flores Magón, para el sonido fantasma, César Juárez, ecstasy, Próximamente nos vemos en Cholula, ecstasy, allá nos vemos, ecstasy, porque regresamos al país azteca, ecstasy, Marcos, ecstasy, ecstasy, chiquillo, cazuela, allá nos vemos, dice Marcos Reyes, ecstasy, mándame un saludo, siempre, ecstasy, siempre, y para siempre, la esencia de los sonidos en México, agoniza el tema, jóvenes, agoniza el tema, la música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin música, es un pueblo sin alma. Regresamos más al ratito, cámaras y micrófonos, al sonido, el sonido, el sonido, Mr. Mendoza, regresamos, ecstasy, 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 eh, la música,